Es un tirioní, la pieza es de toda tirioní y es una pieza con mucha marcha. Y aquí les vamos a tener que pedir su colaboración. Ya les vamos a tener que se impliquen, queremos que se impliquen un poquitín. Y vamos a ensayar porque tiene un estribillo muy fácil. La letra es tirioní, tioní, tioní, tirioní, tionó. Tirioní, tioní, tioní, tirioní, tioní, tionó. Ya está, lo hacemos. Tirioní, tioní, 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 tirioní, tioní, tionó. Muy simple. ¿Cómo van de garganta? ¿Cómo van? ¿Van bien? Vea que se note. Tí, tioní, 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 tionó. Carta y tantitas, carta y playa Para los cobertores , que las puñas tan preñadas Van a venir cargadores Ti-lion-i, tionir, tionir Ti-lion-i, ti-lion-i Ti-lion-i, tionir, tionir Di-lion-i, tionir, tionir Oiga ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!